Guardaespaldas, fuerzas especiales, incluso un mando militar. Parece una comitiva presidencial, pero ni el supuesto presidente ni la supuesta primera dama son Nicolás Maduro y Cilia Flores. Son dobles, más o menos parecidos. De lejos, los periodistas apostados ante el hotel no apreciaron el truco. De cerca, la realidad se hizo evidente. ¿Lo grabaste? Es un doble. Mientras Nicolás Maduro abandonaba el mismo hotel por la misma puerta, conduciendo un coche. Estrategia de seguridad o simple juego. No sería la primera vez que Maduro se divierte con la idea de tener un doble. Mis hermanos gemelos, separados al nacer. Ahí está, miren. Osvaldo Maduro se llama. No, mentira, Mendoza. Tampoco sería extraño que un mandatario optara por la suplantación para evitar posibles atentados. Así lo hacían, por ejemplo, dictadores como Stalin o Saddam Hussein. Sin ir tan lejos, el servicio de seguridad de la Casa Blanca juega al despiste con Obama. En sus desplazamientos siempre van dos limusinas idénticas que se mezclan durante el trayecto. Una pasa de largo y de la otra se baja el presidente. La meca del cine ha fantaseado varias veces con la idea de un doble presidencial. Algo que aprovechó Bush hijo... Muy caliente. ...para reírse de sí mismo. ... ... Gracias.